Desde Podemos-Euskadi no vamos a dejar de señalar el clientelismo y la corrupción, vengan de donde vengan, como hemos hecho desde el principio. Pedimos acciones y también pedimos autocrítica. En primer lugar, pedimos autocrítica al partido nacionalista vasco, que debe analizar, que debería analizar cómo ha sido posible que esta situación tan grave, que hoy ha sido ya, después de haber sido juzgada, condenada, se diera en su propio partido, a la interna de su partido, y desde instituciones que gobernaban, como sabemos. Han de tomar nota y reflexionar sobre cómo han podido normalizar estos actos durante tanto tiempo. Por otra parte, la indiferencia absoluta mostrada por el gobierno vasco ante este caso y su falta de apoyo a la Fiscalía ha sido una vergüenza. Y han demostrado que, como bien dijo el fiscal, en Euskadi no hay una verdadera policía judicial, sino una que depende del Ejecutivo. Ante esto, tenemos que arremangarnos para que en Euskadi existan medios que hagan posible atajar y prevenir toda forma de clientelismo y toda forma de corrupción. Autocrítica también por parte de la oposición, porque es cuestionable la labor de oposición, de control y de fiscalización llevada a cabo en las últimas décadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por la izquierda virtual, más allá de la crítica y de la resignación, y que han permitido que ocurran casos como el que hoy estamos hablando, el caso de Miguel, y que van llegando poco a poco hasta nuestros días. Algo, una actitud que también vimos en el caso de las OPEs fraudulentas de Osakidecha. Todo el mundo sabía que algo ocurría en Osakidecha, todo el mundo sabía que había un caso claro de corrupción y clientelismo, pero nadie, hasta que Podemos Euskadi ha aparecido en la oposición, ha sido capaz de acabar con él mismo. Nos preocupa muchísimo que no estamos ante un caso aislado. Son muchos los casos como este que a lo largo de los años han quedado olvidados en un cajón, porque no hay medios para investigarlos y porque no hay interés en investigarlos. No merecemos que la indiferencia y la falta de iniciativa sigan lastrando la igualdad de oportunidades en Euskadi, que tienen todas las ciudadanas. Por eso, desde que Podemos Euskadi llegó a la política vasca, no solo hemos denunciado esas malas praxis, sino que hemos levantado alfombras y abierto ventanas en todas las instituciones en las que participamos. Y estamos trabajando y proponiendo medidas estructurales para hacer que el clientelismo y la corrupción terminen. De una vez por todas, sin Euskadi, no solo que termine, sino que no sean posibles. Entre esas medidas, quería destacar a una de ellas. En primer lugar, queremos recordar que nuestro grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, ha presentado y ha presentado una proposición de ley y que ahora, conocida esta sentencia, sería necesario volver a abordar para proteger a las personas alertadoras y para poner a Euskadi a la altura de los estándares de otros países europeos en esta materia. Sabemos que el caso de Miguel se descubrió gracias a que hay ciudadanos y ciudadanas valientes que se han atrevido a denunciar la corrupción y el clientelismo. Pero ni son superhéroes, ni superheroínas, ni necesitamos más superhéroes y superheroínas, sino que esas personas conocedoras de casos de corrupción y de redes clientelares tenga la protección suficiente y la seguridad suficiente de que su denuncia será atendida y que no tendrá repercusiones en su vida personal. También hemos pedido al Parlamento Vasco que encargue un estudio independiente y detallador sobre corrupción y clientelismo en Euskadi para conocer el alcance y el coste que casos como el de Miguel han tenido y el impacto negativo que tienen en el empleo, la recaudación fiscal, la competitividad de nuestra economía, la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos. En definitiva, desde Podemos-Euskadi no nos quedamos en la mera denuncia de la corrupción. Como he comentado, desde que llevamos hace poco menos de tres años, en este caso al Parlamento Vasco, estamos trabajando para que los vascos y las vascas podamos deshacernos de un lastre de clientelismo y de la corrupción y podamos comenzar a avanzar de forma integral como país.